Bueno, que se afanen, pero los títulos no nos los van a quitar. Ya va, pero usted, hablando de México, la Jimena Navarrete estaba horrenda anoche de desvillarse. Estaba bastante feita la Jimena Navarrete, pero volviendo al caso de Molly, de María Gabriela Isler, se veía muy bien apartando los chistecitos mayameros que hacen en televisión que son malísimas. Mira, está sobre la alfombra, como el momento que presentó el premio donde estaba involucrado Oscar de León, estaba bellísima. Ahí está en pantalla y que le cambió la vida.